Este mediodía se registró un incendio de una casa habitación al norte de la ciudad de Morelia. Las intensas llamas consumieron la totalidad del interior de la humilde vivienda, cuya construcción en su mayoría era de madera. Los hechos se registraron en la calle Puerto Escondido sin número de la colonia Mirador del Quinceo, a donde llegó el cuerpo de bomberos de protección civil municipal para apagar el fuego. Los elementos de auxilio ingresaron a la casa para cerciorarse de que no hubiera personas dentro, y después de intensas labores lograron contener el siniestro sin pérdidas humanas, solo materiales. Para Cuasar TV, César Hernández. Cuasar TV, las noticias en breve.